¿Qué tal? Muy buenas noches. No se me asusten, no estoy haciendo ningún anuncio comercial. Simplemente les quiero hacer una pregunta. ¿Saben ustedes cuánto cuesta este Big Mac en Venezuela? Ahora mismo, 52 dólares. De modo que la hamburguesa se ha convertido en el símbolo de la crisis financiera en un país que por ser potencia petrolera debería estar mejor que los demás. Además, ¿cuáles son los errores concretos que han hecho que el Big Mac venezolano se haya vuelto el más caro del mundo? La respuesta, más lo que ha sucedido con las papitas fritas y la crisis general de abastecimiento en Venezuela, a continuación aquí en El Espejo. Bueno, este era un reportero británico hablando de este tema del Big Mac. Bienvenidos al programa. Voy a presentar primero a Horacio Medina, analista político. Muchísimas gracias por estar acá. Te he invitado a papitas fritas, Big Mac y Coca-Cola. También tengo a tu lado a Armando de Armas, periodista y escritor cubano, que es parte de la casa. Usted también está invitado. Y de verdad, un placer tener a Bernardo Jurado, excapitán de navío de la Armada venezolana. Un placer. También invitados. 52 dólares un Big Mac en Venezuela. Es decir, para completar esta invitación, que a mí me costó 18 dólares acá, hubiera tenido que tener, a ver, 100, 120, 140, 150 dólares. Me hubiera costado la gracia en Caracas. Lo que pasa es que en Venezuela, y es un experimento a nivel mundial, por favor, una de las cosas que sanea la economía, Juan Manuel, es que no tenga regulación. Que la regulación la pongamos nosotros. Yo que vivo aquí, Horacio, Armando, y tú también, si usted ve una bomba de gasolina donde está en 229 y la de al lado está en 227, yo voy a la de 227, por dos centavos voy para allá, para obligar a este individuo a que baje sus precios y que sea competitivo para que nosotros podamos echar gasolina. Por dos centavos o por menos, inclusive, ¿por qué no? Entonces, nosotros regulamos los precios. Nosotros sabemos que si hay una oferta aquí, no lo compro allá, por favor. Mientras que en un país como Venezuela, donde la Polar, el día de hoy, Juan Manuel, está perdiendo 638 millones de dólares, de bolívares, perdón, nada más que porque si esto cuesta 100 bolívares, el Estado le dice, usted tiene que venderlo en 75. Pero perdón, es que me costó hacerlo, 100. El control de precios. El control de precios controla también la inteligencia de alguna manera. Bueno, lo que usted propone es la famosa mano invisible de Adam Smith, que los socialistas dicen que eso es capitalismo salvaje, que es eso de que los precios los controle. Vamos a ver un poquito antes de que usted me responda este tema del McDonald's de nuevo en Venezuela. Una de las cosas por las que me gustaba venir era por las papas, que las papas de McDonald's eran recién hechas, pues. A lo mejor eran papas artificiales, pero eran buenas. A uno le gustaba probar su papa, pues. Y la esencia de esa hamburguesa es la papa. ¿Qué haces tú con comer yuca frita? Para eso te vas como una parrilla. Aquí el tema es que las papitas fritas que ahora son de yuca, no quiere decir a lo mejor son sabrosas, me gustan las papitas de yuca, pero como dice él, mejor me voy a una parrilla. Para eso, ¿no? Claro. Mira, de verdad que la situación en Venezuela es tan complicada de explicar que yo estoy seguro que mucha de la gente que está viendo el programa me costaría horas tratar de hacerlos entender, porque es algo absolutamente irracional. Haber pasado 15 años, de los cuales 14 de ellos han disfrutado de unos precios que nunca antes en la historia se había tenido un país petrolero, y es un país que ha dilapidado, sin explicación alguna, por lo menos 500 mil millones de dólares. Y no estoy exagerando, lo estoy diciendo con propiedad. Es algo muy difícil de poder explicar. La economía venezolana está en una crisis que no tiene parangón ni comparación en su historia republicana de ninguna manera. Y no se debe a que los precios se cayeron desde el mes de julio hasta hoy en 50%. No. Estaba desde antes. Es muchísimo antes. Cuando Chávez llegó al poder, siempre recuerdo esto, yo estaba allí ese día nefasto que juró sobre, como dijo él, sobre la constitución moribunda. Moribunda. ¿Te acuerdas cuánto estaba el precio del petróleo? Claro, yo trabajaba en Petroles Venezuela, trabajé en Petroles Venezuela por 22 años y me votaron en el año 2002 porque no aceptaba ese tipo de cuestiones. Claro, pasamos una década, la década de los 90, de precios de 8 dólares, 10 dólares. 9 dólares estaba el precio del barril de petróleo. Subió a ciento cuánto, 150 prácticamente. Mira, en términos, poniéndolo en dólares del año 2015, en dólares de hoy, con tantas disonantes, uno ve la comparación y ve la curva, lástima no la tengo aquí. La cifra suya es impresionante. Modesta. No, no, dilapidados. No tengo explicación. Fonden, y eso lo puedo hacer porque hizo un trabajo, varios periodistas, dos periodistas de Reuters, hicieron ese trabajo. Ciento veinte mil millones de dólares que ellos comprobaron fueron dilapidados. Entonces, ¿cómo se puede mantener una economía? ¿Cómo puedes tú pensar que esto tiene sentido en Venezuela? No hay ningún sentido, 50 dólares, pero es la realidad. Tú tienes 6.30. 52, no me quites ni un centavo. Bueno, 6.30 el dólar oficial. A lo mejor mañana sube a 53. Cuatro tasas de cambio diferente, ningún país se puede mantener. Más adelante vamos a ver más imágenes de lo que está sucediendo en los mercados venezolanos, pero ahora un poquito sobre este tema del Big Mac a 52 dólares. Sin papitas, adelante. Me parece mal porque la gente que ha sido consumidora de McDonald's tiene derecho a consumir los productos que le gustan. Pero el problema no son las papitas fritas. El problema es que dentro de poco no va a haber ni yuca, ni papitas fritas, ni nada. Conseguir papas en Venezuela, como te digo, es uno de nuestros menores problemas porque tampoco hay medicina, tampoco hay proteínas, o sea, de fácil acceso. O sea, para comprar un pollo hay que hacer grandes colas. Quisiera llegar a un supermercado o cualquier cosa y que sea como antes. Así sea 40 años el otro gobierno, pero luego hay todo. Tú sabes cómo resuelven el problema, declarando que el McDonald's es una penetración del imperialismo yanqui y se acabó el McDonald's. Como cubano, yo me pregunto en este optimismo de que Cuba va a abrir sus mercados, con la ascendencia, yo creo que ustedes están de acuerdo, que tiene Cuba sobre el gobierno actual de Venezuela, ¿por qué empujan entonces a Venezuela hacia todo lo contrario? ¿No es esto una muestra de que en realidad en Cuba no van a hacer ninguna apertura? Yo quiero empezar citando a mi admirado africano, Jonas Sabinby, que decía que el comunismo es el único sistema que convierte una mina de oro en irrentable. Donde quiera que pasa, el comunismo, el socialismo, la ingeniería social, que es en definitiva de lo que se trata, va a ocurrir eso. Y eso que apunta es muy interesante, que la gente no quiere ver, o no quiere ver porque no quiere, porque está ciega. Si realmente el general Raúl Castro, el jefe del régimen militar cubano, quisiera llevar a Cuba hacia un proceso de apertura económica, Económica, no hablar de política. No hablar de la política. Bueno, ¿por qué empujar a Venezuela hacia el mismo corral en que ha estado Cuba durante 50 años? Lo lógico es que Venezuela fuera el ejemplo a seguir, ¿no? Y es todo lo contrario, ellos han empujado a Venezuela a la misma cosa esta, y rentable y ilógica del comunismo, y seguirán. Es decir, en algún momento, como aquí en Dios hoy, no habrá yuquita. Y como en Cuba, acuérdate del picadillo de soya, que mezcla el picadillo de la carne con la soya, el café con chícharo. Es decir, ellos son ingenieros sociales y alimentarios, además. El término de ingeniería social es, en realidad, una crítica a aquellos que quieren, desde una oficina, construir cada rincón de la sociedad y, sobre todo, de la economía. Pero hay esperanzas. Hay esperanzas, por lo menos, eso dice el brujo mayor de México. Sí. Vamos a ver. El famoso tratado Obama-Raúl Castro, que no se lleva a cabo. Así que Obama se va de la presidencia y Raúl Castro, quién sabe cuánto dure, pero no se llega realmente a un tratado. Ah, por cierto, que Venezuela se va al pozo. Haga muy mal su economía, se va al pozo. Yo creo que Maduro no dura. No dura todo el año, ¿no? Maduro no dura todo el año. Bueno, mira, yo espero que no dure todo el año, pero es que les tengo una mala noticia a todos. Muchos cubanos, amigos, que son mis grandes afectos aquí en el exilio, me felicitaron cuando murió Hugo Chávez y yo aceptaba las felicitaciones. Pero Hugo Chávez tenía la llave de la puerta del manicomio. Y al morir salieron los locos. Y el problema se agravó, Juan Manuel. No es que se arregló porque se murió Hugo Chávez. No era el problema Hugo Chávez al final del día. Esa es la conclusión. Como tampoco es Maduro. Volviendo al tema tuyo, Armando. Como tampoco es Fidel, como tampoco es Raúl. Es un problema sistémico. Y entonces, si viene, mira, yo con mucho respeto a los conductores de autobús, porque yo soy un individuo muy torpe para manejar un autobús, y le tengo mucho respeto, pero Nicolás Maduro, que es un chofer de autobús, no está calificado para gobernar un país tan complejo como es Venezuela. Es muy complejo. Pero fíjate, ese recordatorio que tú haces sucedió en Rumanía. Tú sabes que Chauchesco era zapatero. Y como zapatero tenía complejos, y entonces se tenía, cuando estaba en el poder, se autoproclamaba doctor honoris causa en cuanto a ciencia o letra U, ¿no? Evo Morales, tiene una docena de doctorados. Cuando estaba dando un discurso, ¿cómo cayó? Estaba en un discurso de esos ya, con toda la perestroica y andando, y alguien en medio del discurso le gritó, zapatero. ¿Dónde es zapato? Y la gente empezó a reírse a carcajadas, y fue tal la vergüenza que tuvo que abandonar el discurso. Así que sí hay que decirle guaguero, le diríamos a nosotros. Guaguero, guaguero. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, el tema de las colas o de las filas en Venezuela. De verdad, ya, asombroso.